Hola amigos de Ayacucho, les saludo a tu amigo Comité Ganador y los guerreros del Perú para invitarte para este 28 de julio a nuestro gran aniversario en Ayacucho en el único local, Complejo Arenales Quedan cordialmente invitados todos, ese día estaremos celebrando nuestro gran aniversario con la garantía de la supermovida de sombreros El Caballero